O sea, a nivel algo que le faltaría a México, ¿qué podría ser? ¿Más medios, más aviones, más helicópteros? Hay que ver dos situaciones. Nos faltarían más transportes, aunque tenemos ahorita, bueno, nos faltarían más transportes y la aviación de combate, pero vamos por primera los transportes. Ahorita el ala de transporte se ha mantenido bien y ha podido salir adelante porque tenemos ocho aeronaves Airbus nuevas y que te permite tener la disponibilidad arriba del 80%. Tenemos cuatro aeronaves 77J, también nuevas, de lo que sería de Leonardo, que también han permitido sacar adelante toda esta situación. Y tenemos tres hércules modernizados en Canadá con nueva aviónica Collins y todo ese tipo de cosas, nuevas hélices, nuevos motores, que también han permitido sacar adelante todo el trabajo de los planes de ayuda a la población y el transporte de las Fuerzas Armadas. Pero si te das cuenta, siguen siendo muy pocos. Bueno, a eso le tienes que sumar también. La Armada tiene seis aviones C-295 más algún dash por ahí, más todo, bastante una serie de jets ejecutivos que también emplean para ese tipo de cosas. Pero aún así siento que necesitamos todavía más aeronaves de transporte. Claro, porque todos estos medios de transporte son ligeros. No habría transporte táctico, transporte medio, no habría ningún tipo de aeronave. No tenemos un transporte táctico pesado, tipo Hércules, ¿no? O sea, tenemos estos tres. Cuando hace 20 años teníamos cerca de 10, llegamos a tener 12 operativos en un solo momento, ¿no? Entonces te das cuenta que sí los requeríamos y que sí los necesitábamos, porque ya los tuvimos. Entonces ahora tenemos ocho transportes a los 95 más los C-27, que son del rango de entre 9 y 11 toneladas. Pero arriba de eso tenemos tres Hércules que a veces creo que no están tampoco operativos al 100%, ¿no? Y por ahí viene el asunto de la 400, que esto sí va en serio, porque me metí yo directamente a la página de compras oficiales del gobierno, revisé y ahí está firmada la solicitud por parte de la Fuerza Americana de una aeronave de transporte estratégico. Y ya lo lees y dices, ah, pues sí, se parece al Airbus. Más bien, como que lo copiaron, le borraron a la 400 y le pusieron transporte estratégico, ¿no? Pero que una 400 te recede muchísimos problemas y más siendo un avión de nueva tecnología y sobre todo, ¿sabes qué? La línea logística que ya Airbus tiene en México. Eso es, yo creo que lo que está haciendo que esta aeronave, que esperemos que se compre ya este año, es lo que está haciendo que sea la ganadora sobre un Hércules, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes una operación de cerca de la Armada y la Fuerza Aérea y la Policía Federal tienen cerca de 15 aviones de Airbus y todos funcionando perfectamente. No ha habido ningún solo incidente y eso, pues, es una situación muy interesante. Claro, además que, bueno, el Airbus A400M ya ofrece una capacidad de carga de en torno a 40 toneladas, que esto al final da una flexibilidad que otros aparatos como el Hércules, por ejemplo, no dan. Y sobre todo, es muy importante recalcar la idea de que México, al ser un país bastante grande, ¿no? Con una extensión de terreno bastante grande, al final las conexiones aéreas para entregar, pues, sea ayuda humanitaria en el plan DN3, por ejemplo, pues, al final necesitas este tipo de transportes, ¿no? Claro, simplemente lo hemos visto ahora estos últimos meses, ¿no? Se hicieron operaciones a muchísimos lados, bueno, con lo del COVID, han traído los 737-800 a Argentina, a Chile, a Colombia, a Ecuador, a Cuba como 15 veces. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe que ya? Mirad, a Ucrania, a... Bueno, no Ucrania, a Rumanía, este... Y, bueno, suceden a veces cosas y, bueno, hay que... Cuando tú no tienes las aeronaves, pues, tienes que dar dos, tres o cuatro, hasta cuatro vueltas, ¿no? En un 737 o en un C-130, cuando puedes cargar todo en un A400 y vámonos, ¿no? De un solo viaje sacas todo, te conviene más, es mucho más, es mucho mejor. Yo creo que por ahí eso sería una de las mejores decisiones que se podrían tomar en estos años para fortalecer esa parte de la rama de transporte de la Fuercera Mexicana, ¿no? Y sobre todo que ya hay técnicos, personal entrenado de Airbus, que puede hacer ese trabajo, ¿no? Sé que no es lo mismo un C-295 a una A400M, pero hay ciertas similitudes que permiten hacer una transición mucho más rápida, ¿no? De todo esto que hemos hablado antes, ¿no? De poder tener esa línea logística lista, ¿no? Claro, al final entra lo que estábamos comentando antes, transferencia tecnológica, línea logística, o sea, capacidades industriales, todo eso. Tenemos que meterlo en la ecuación. También había la posibilidad de que España, de hecho España tiene 27, o por lo menos espera que tenga 27 de estos aviones, pero 13 estén reservados para la reventa. Entonces se abre la posibilidad también de que España pueda ser un posible vendedor. Sí, eso sería muy bien. Aquí el problema es que nos pasó con los C-130J, ¿no? El gobierno de Estados Unidos dio la aprobación para que se vendiera la aeronave, el C-130J, aprovechando que teníamos el C-27J, pero pues nos teníamos que formar. Y ese nos teníamos que formar eran 4 o 5 años. Entonces por ahí surge el asunto este de los C-27J que eran del país este, Bulgaria, no me acuerdo qué país de Europa del Este. Oye, pues mira, tenemos 4 aviones que si no bien no son en Hércules, son muy similares, son nuevos, de nueva tecnología, ¿no? Los tengo ya, los quieres y tienen. Los compran y se los traen. Creo que ahí es donde se acaba el asunto de los C-130J, porque se compran estos porque los tenían de inmediato, ¿no? Entonces también tenemos ese problema en México que no tenemos esa visión de planeación a largo plazo. Y eso nos empieza a entorpecer. Entonces aquí la negociación tiene que ser muy rápida. No tengo los aviones, te los puedo dar, son nuevos, viene y vámonos, ya. No, si dices, no, mira, págame ahorita y en un año te empiezo a dar el primero y luego te empiezo a dar el otro, van a ir a buscar otra cosa por ahí y la van a poner a volar, ¿no? Entonces, pero eso es algo que pues ni tú ni yo sabremos, ¿no? Esas negociaciones ya son de alto nivel y tendrían que. Pero bueno, si alguien de por ahí escucha, pues bueno, eso es lo que ha pasado antes y ojalá lo estuvieran disponibles ya. Claro. Sería algo ideal para todos. Claro, claro, pues tenemos por una parte, ¿no?